Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día y damos gracias al Señor porque comprobamos que Él es bueno con nosotros. Su amor es tan grande que nos ama aún a pesar de nosotros mismos. Vamos a continuar nuestro estudio. Ya esta noche estamos terminando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Vamos a leer el capítulo 6 y con este terminamos. Así que gracias al Señor vamos avanzando y leyendo ya bastante y entonces alimentándonos cada día más y más de la Palabra de Dios. Dice así Galatas 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la Palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, se dará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu se dará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo se daremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no perder, padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a nosotros, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Aquí está el apóstol Pablo ya despidiéndose de la iglesia de Galacia en este último capítulo. Sin embargo, lo que les dice es muy bueno, es muy directo, es apropiado. Y viene para cerrar todo lo que ha estado tratando en este capítulo, que estaba hablando de los legalistas. Los legalistas que se fijan en lo de afuera y no en lo de adentro. Y por eso, como estuvimos leyendo y estudiando ayer, que él les llama los mutiladores del cuerpo. Ahora viene él y dice, en el verso 1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mancedumbre, con espíritu de mansedumbre. Si nosotros tenemos que hablarle a alguien, llamarle la atención a alguien, que sea con espíritu de mansedumbre, que sea en el amor del Señor. No podemos venir y hablarle mal. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo que nos consideremos a nosotros mismos. No sea que nosotros también caigamos en un pecado. Entonces tenemos que llamar la atención si es que Dios nos lo está poniendo. Sin embargo, tiene que ser con sabiduría, en el amor del Señor. Y no sintiéndonos nosotros superiores a nadie. Sino que en el amor del Señor y pidiéndole a Dios misericordia para nosotros mismos. Y aferrarnos nosotros mismos de la palabra del Señor para no caer también. Dice el verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es algo que nosotros debemos entender. No nos engañemos. No podemos engañar a Dios tampoco. No pensemos que vamos a lograr engañar a Dios de una o de otra manera. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Estuvimos hablando ayer también respecto a esto. Y lo vuelve a remarcar aquí el apóstol Pablo. ¿Qué estamos sembrando? ¿Para nuestra carne o para nuestro espíritu? Porque de la carne, dice la palabra, sólo obtendremos corrupción. Pero del espíritu, vida eterna. Dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo cegaremos y no desmayamos. Muchas veces nosotros sí podemos llegar a cansarnos de ayudar y de hacer el bien. Porque hay mucho mal agradecimiento. Mucha gente mal agradecida. Nadie nos va a agradecer. Nadie nos va a decir que estamos bien. Nadie nos va a animar. Al contrario, estamos haciendo el bien y todavía sí recibimos críticas. Pero la palabra dice que no nos cansemos y que recordemos que a quien estamos sirviendo es a Dios, no es al hombre. El hombre nos va a criticar. Pues está bien. Cada quien haga como quiera. Pero nosotros, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es para con Dios. Si la gente nos critica, pues si es algo que es verdadero, hagamos de caso. Y si no, pues simplemente sabemos que nuestra responsabilidad es para con Dios. Cumplámosla. Porque es con Él. Con Él es nuestro compromiso. Así que según tengamos, dice el 10, oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En cuanto dependa de nosotros, vamos a ayudar. Porque la palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Jesucristo redujo o resumió los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así que es nuestra obligación hacer el bien. Y más que todo, dice aquí a los de la familia de la fe. A nuestros hermanos. Hagamos el bien. Dejemos de criticar. Eso lo hemos platicado muchas veces porque el apóstol Pablo lo recalca. No critiquemos. Hagamos el bien. Así que, esto es algo que nosotros debemos mantener. Debemos tener en nuestro corazón. Vamos a platicar con el Señor. Vamos a darle gracias por su amor. Y vamos a decirle que queremos sembrar para el Espíritu. Para cosechar vida eterna. Que queremos vivir para Él. Agradarlo a Él. Que nuestra vida realmente sea agradable ante los ojos de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Así que vamos a platicar con Él. Vamos a proponerle esto. A disponer nuestra vida. Para que nuestra vida sea agradable ante los ojos de Dios. Gozémonos en Él. Él se gozará también con nuestra vida. Vamos hermanos. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!